Más información www.mesmerism.com ¿Me acogiste completa o...? Maneo camino, maneo. Espérate, para decirle a dos. Para ahí. Felicidades. 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 Aquí estoy con los novios, miren. Llegué tarde, pero estoy aquí. Iberia llegó tiempo, pero déjame quitarme el pelo. Transturno. Buenas fotos las escogí ahí ahora. No, ahora después. ¿Ahora van a escoger? Ven, que quieras verlo. A ver, Miguelito, déjame ver. ¿Tú te diste cuenta? ¿Tú sabes lo que es? No sé, ella me dio cuenta como... ¡Ay! No encontró lo que se detendió, no sé si se había metido. En el adorante, está aparecido. ¡Dios mío! Porque es que cada vez... Ariel es uno de cada signo. Eso me hizo delante. Y ella le decía... ¡Ven y cogerlo! ¿Tú sabes lo que es? En cualquier momento está adaptada. ¡Ven y cogerlo! Conscientemente que lo haya podido. Es una mejor. Si es que lo ha podido hacer. ¿Tú sabes lo que es? Que yo no haya podido estar en la boda de Oca María, caballero. Yo vine desde Suecia hasta aquí para ver la boda de Oca María. Y no puede estar en la de Mar. Y no puedo estar en la de Mar tampoco. Esto es lo más grande de la vida. Y sin bañarme. Y sin bañarme. No puedo, sin bañarme. Y sin afeitarme. ¡Ay, Dios mío! Voy a la una. Mira la guarita. A las dos. Y a las tres. Y a las tres. Esas copas están enmerengados. Claro que sí. Es lógico. Están locos. Por lo menos la botella. Está nervioso. Sécate la esponjita para que se seca. Tiene todo el sudor. Tiene todo el estado. Aguanta aquí la copa esta con cuidado. Las pelas y las manos. Entonces vas a abrir. Ahí. Todo el río se te va a salir en la foto. No importa. Esa es la enmaquillita. Ahí sonriente. Un poquito de orgullo caballero. Vamos, vamos. Un poquito de orgullo caballero. Se ha chifle. Vino la corriente ya. ¡Ya vino! ¡Ey! ¡Bien! 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 Y a la en la pared de brindis Mirense, mirense, mirense. Me estás embarrando todo, mi amor. No me pides a comer si no me voy a tomar. ¿No me voy a tomar? No, me está mojando tu apetito. Toma, mía. Toma, ¿cómo lo vas a tomar? Dale. Dale. ¡Mata! ¡Mata tú! Se manchara el vestido. ¡Claro! ¡Ese no mancha, vea! ¡Cocina! ¡Se tomó todo esto aún! ¡Dale, pero no! Cuidado, dame, mira, están manchando eso, las mangas. ¿Me voy a cocinar? Cuando pegaste, jefe. ¡Vaya a probar esto, jefe! ¡Dale, pero no hay luchada ahí! ¡Dale, que se va a ver, claro! ¡Dale, deja! ¡Sí! Vamos a alejarme un poquito, ajita, por culpa.